Hola y no le gusta, el día de hoy les traigo un video que ya ha sido muy pedido en el canal y es mi rutina de baño, porque muchos de ustedes se preguntan que es lo que tanto me echo o que tanto me enjurge, me embarro, me realizo, que me pongo en el cabello, que rastrillo, etc, etc porque todo es importante, así que si quieren ver todo lo que utilizo y todo lo que me echo de me enjurge en el baño, quédate viendo el video Una de las cosas que realizo al principio del baño es rasurarme, porque créanme, si no lo hago al principio siempre se me olvida, entonces lo primeritito que hago es utilizar mi rastrillo y estoy usando los nuevos Big Soleil Sensitive, que estos me ayudan a tener una menor irritación porque recuerden que yo tengo piel bastante sensible y a la hora del rasurado a veces, o no es que a veces pero muchas de las veces anteriormente, antes de usar estos rastrillos, yo tenía un grave problema a veces hasta me cortaba, la irritación me estaba matando así que decidí dejar de sufrir y lo que mejor me ha funcionado ha sido estos rastrillos así que les paso este tip de Big Soleil Sensitive es un rastrillo completamente nuevo, con una cabeza confort y este es muy importante en mi rutina de baño, ya que en este verano nos rasuramos constantemente este me ayuda a complementar mi cuidado de la piel su cabeza confort ayuda a distribuir la presión, dejando mi piel suave y sin irritación cuando me rasuro siento como es delicado con mi piel te invito a que visites para más información, todas brillan con BigSoleil.com para obtener más tips recuerda que Big Soleil Sensitive es una excelente opción para este verano para el rasurado de tus piernas u otras zonas después de haberme rasurado, como ya lo vieron, todas estas zonas metiéndose en mi intimidad ¿por qué no? y bueno, después del rasurado lo que tengo que hacer es lavarme el cabello pero lo primero que hago es, obviamente no todos los días, matifico mi cabello para que no se vea amarillo y utilizo este producto que lo consiguen, bueno yo lo consigo en Brownsville, en mi ciudad vecina con Constantino, él es el que lo vende y hace que mi cabello, como les comento, se matifique pero que no se reseque no es como cualquier shampoo morado porque hay muchos shampoos morados que luego te resecan el cabello y bueno, obviamente traigo el cabello pintado está procesado, está un poco reseco pero este no me ayuda a que se ponga muchísimo peor o chicloso así que lo que hago es ponérmelo en el cabello donde tengo la zona pues tratada o pintada y este lo dejo actuar de unos 5 a 10 minutos mientras esto actúa, lo siguiente es exfoliar mi cara utilizo el producto de Clarisonic y este lo estoy poniendo con el shampoo que viene con él pero si no, también utilizo los productos de Biore estos dos productos me gustan mucho y los tengo aquí ya así de que mega a la mano un día utilizo uno, un día utilizo otro y así me voy consecutivamente hasta limpiar muy bien mi rostro lo exfolio todos los días, todos, todos los días para que obviamente mi cara esté completamente limpia y también me ayuda a los barritos de la nariz otra de las cosas que me pongo también en la rutina de baño es esta crema esta crema me la recomendó mi dermatólogo y también me ayuda a que no tenga problemas de acné muy 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 seguido entonces esto también se lo recomiendo mucho yo la conseguí aquí en mi ciudad en la farmacia San Judas y la verdad que siento que me ayuda muchísimo a que no tenga la piel tan tan grasosa digo en este verano y con este clima tan húmedo aquí en mi ciudad es muy difícil pero siento que este producto como quiera me ha ayudado un poco obviamente con todas las cosas que me pongo después también del baño terminando de hacer todo esto y enjuagarme muy bien mi rostro utilizo esta manita para poder exfoliar mi piel recuerden que es muy importante exfoliar la piel porque todos los días estamos expuestos a los rayos, a la tierra y traemos como una ligera mugrecita aparte que quitar muy 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 bien esa capita que se crea y que es piel muerta entonces me exfolio todo 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 mi cuerpo e inclusive a lo mejor también me la paso hay veces en la nariz porque digo ok porque no siento que me falta aún poco más a pesar de que me puse el Clarisonic pero bueno esto no lo hago todos los días terminando de enjuagar mi cuerpo después de que me haya retirado toda esa piel muerta necesito quitar todo el shampoo morado y como pueden ver este proceso no es como que tedioso pero tengo que estar ahí con el agua que se caiga todo lo morado y que ya el agua quede completamente limpia así morado ya puedo ver como se me matifico el cabello ahora este es un shampoo pero a mi en lo personal me gusta utilizar mi shampoo y bueno como verán tengo bastantes pues shampoos diferentes porque mi cabello es muy difícil como tengo el cutis graso mi cabello es completamente graso sartenazo hago un huevo en la cabeza y tengo que cambiar de shampoo últimamente el Elvib me duró aproximadamente como 3 años utilizándolo y antes tenía que utilizar un bote de shampoo terminaba y compraba otro diferente no importa que fuera o no fuera para cabello graso de hecho los de cabello graso a mi me sacaban mucho más sebo producía algo es más de salir del baño sentía el cabello pastoso pero compré este de la marca suave aproximadamente un dólar y algo y también me funcionó pero siento que me quedo todavía con el Elvib empiezo a tallar mi cabello en forma circular lo tallo súper súper bien ahora yo en lo personal no utilizo acondicionador porque el acondicionador hace que mi cabello se haga más ceboso durante el día mucho más rápido pero bueno si quiero utilizar un poco de este solamente lo pongo en las puntas y no lo hago todos los días porque yo sé que a veces el acondicionador te hace sentir el cabello súper rico y aparte siento que se siente diferente a la hora cuando se seca y listo está siendo todo lo que yo realizo como mi rutina de baño que siento que es súper esencial les pasé los tips de todo de mis shampoos, de mi matificador el jabón, pues en sí el jabón mi mamá siempre ha comprado el palmolive pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran hay veces que siento que es también muy bueno el jabón neutro para nuestra piel pero siempre le variamos aquí en la casa y también les compartí un poco de mis tips acerca de mi rastrillo para que no les deje la piel irritada siento que a mí he tenido muchos problemas antes de descubrir ese tipo de rastrillos porque siempre me irritaba la piel se me hacían granitos y gracias a estos ya no me pasó también les compartí un poco de lo que yo utilizo para mi cutis porque todos los días es importante exfoliar nuestra piel para quitar toda esa capa de mugre a lo mejor que haya quedado residuos de maquillaje porque a pesar de que nos desmaquillemos que yo muchas veces entro al baño sin desmaquillarme y por eso me gusta mucho pasar muy bien el Clarasonic porque me despinto con agua y con jabón y luego me paso el Clarasonic o si ya tengo la piel completamente limpia el Clarasonic me ayuda mucho a quitar la piel muerta entonces espero que les haya gustado este video recuerda que si te gustaron mis tips no olvides regalarme un like ¿tú qué tips utilizas? déjamelos aquí abajo si sientes que algo se me anda olvidando en mi rutina de baño no olvides picar la campanita para que puedas ver los videos justo cuando los subí suscribirte al canal y nos vemos en un siguiente video ¡Bye!